¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenas tardes. Le comento que nos encontramos en este momento en lo que es el Boulevard Pragedis Balboa, en Ciudad Victoria, aquí a la altura de lo que es la Primaria Leona Vicario, en el 12, para ser exacto, en donde le comento que un vehículo se impacta en la parte trasera de este camión de la Ruta 7, de lo que es la Colonia Modelo. Le comento que en este accidente no se registran personas lesionadas, y bueno, ya en el lugar, los elementos de perito se encuentran también tomando conocimiento de este accidente, el cual se registra aquí en estos momentos, sobre lo que es el Boulevard Pragedis Balboa, para que usted extreme precauciones. La información recabada en el lugar, le comento que el vehículo Honda, que usted ve aquí en sus pantallas, que queda destrozado prácticamente de la parte delantera, él conducía con preferencia de paso sobre lo que es el Boulevard Pragedis Balboa, le comento, él circulaba con preferencia de paso, y bueno, observamos allá en el 13, para ser exacto, en la calle, en donde los micros vienen de Poniente a Oriente, para así manejarlo e incorporarse a lo que es el Boulevard Pragedis Balboa. Bueno, pues mencionan que el camión de la Ruta 7, pues se avienta, y así mismo se provoca este accidente, el cual, pues este camión de la Ruta de la Unidad Modelo, pues mencionan que aparentemente, pues no se fija, así mismo, pues se provoca este accidente. La información, le comento, recabada en el lugar, no hay lesionados, por fortuna, solamente deja daños materiales este accidente, que se registra aquí en Ciudad Victoria, sobre lo que es el Boulevard Pragedis Balboa, para que usted extreme precauciones, maneje con cuidado, como, para darle referencia, si usted viene de lo que es el paseo Méndez, hacia el 7 Boulevard, donde está ahí la parada de los micros, para que se extremen precauciones, tenga mucho cuidado. Bueno, le comento que los oficiales de Perito, en turno de tránsito local, en este momento ya se encuentran recabando la información, así mismo tomando conocimiento de este accidente. Ahí observamos el vehículo Honda, el cual, le comento, pues deja daños materiales en la parte de enfrente de este vehículo, observamos cómo queda, y así mismo golpea a otro vehículo más, que estaba estacionado, este vehículo central, el cual observamos también. Ahí están las imágenes de este accidente. Y bueno, vamos a mostrarle las imágenes del camión, o de esta ruta 7 de la colonia modelo, este vehículo, le comento, pues conducía con preferencia de paso el vehículo Honda, cuando de pronto, pues el camión de la ruta 7, dicen que sale, menciona a uno de las personas, testigos, quienes nos platicaba que de repente, de la nada, salió el camión, y bueno, pues impactan la parte de atrás de este camión de la ruta 7, lo que es la unidad modelo. Le comento que las personas ya dialogan en este momento para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a la reparación de los daños. Y bueno, tome en cuenta, tome en cuenta manejar con mucho cuidado y mucha precaución, maneje con mucho cuidado, ya al lugar ha llegado una aseguradora, le comento que llega este ajustador. Y hay que tener mucha precaución en este momento sobre lo que es estos carriles de circulación del boulevard Pragilis Balboa sobre la orilla del río San Marcos y aquí a un costado de la escuela primaria Leona Vicario.